Suéltame, suéltame, suéltame Quiero que me levanta la mano todo lo que le gusta a la pinga Me levanta lo que le gusta a la tula Si no papás se esfríe, dejo diez besitos No te quiero terminar en tu boca ¿Qué? ¿Quieres acabar en mi boca? Maldito degenerado reconcha de su madre Bueno, gentita Jutsu Yape No, gentita Vamos, quiero ver el video Quiero ver el video que me ha hecho el editor de El video donde hemos ido a repartir regalos Me ha hecho butisito Me ha esforzado mucho por este video Y yo le he dicho ya A ver, vamos a reaccionarlo con el pueblo Oye, Siri ¿Dónde estás? Acá estoy ¿Acá estás, Siri? Acá estás Chuchame, estás llamando Pili ¿Qué, chuchame? Ya estoy harto de tus llamadas, farsante Siempre buenos días, buenas noches, oficinas para especiales, especial concha su madre ¿A lo especial? ¿Especial? Muchisito Oye, ¿por qué no contestas la llamada? Te llamé para anoche Estoy ocupado, pe, estoy ocupado, pe, estoy ocupado Pe, compadre, no puedes llamar en la noche Pues, mucho, si esto es una Pues, estoy con miedo, Pi, mira Te acordás que te pregunté Que si la pastilla del día siguiente le puede dar Pasándolo el día después, ¿verdad? Tú dijiste que son 72 horas Pero mira, mi flaca tomó eso al día siguiente La pastilla del día siguiente, el día después Pero hasta ahorita no le baja nada Ah, no le baja Entonces vas a tener que presentarle a la ardilla ¿Qué hago ahora? A la ardilla le presentas nomás ¿Qué es eso? La ardilla, pe La que te pega con la rodilla Se están metiendo con el nota Ahora te van a hacer, quieren perder el nota Ya, ya, chivo, ya recucho de tu madre Corre, 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 tirate un pajazo Me desespera La gente me desespera, hermano Uno está acá sufriendo por su dinero Y este patita me llama a hablarme de nota Aló, siempre buenos días, buenas noches Oficina para EPCA, le pude EPCA, me llame Taline EPCA Aló ¿Tú por qué no juegas casino? Hermanito, es que no tengo platinita Te voy a pear mil soles, ¿eh? Ya, ya, pea, ya, pea Ya, ya Hay pelos de pinga en el ceviche Mira, pejero, por eso me llaman Ya me imagino a esa gente que está viendo el stream Echada en su cama rascándose la pinga Siempre buenos días, buenas noches Oficina para EPCA, le pude EPCA, me llame Taline EPCA, EPCA, EPCA ¡Vos dime tu casa! ¿Qué tiene la gente? Dios mío, santa ¿Cómo no estoy en la misma cabina que ustedes? ¿Gritas tú, va? ¡Pah! Mierda y me voy corriendo, concha de zula ¿Aló? ¿Ah? 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 ¿Oficina para EPCA, ESPECIAL? Sí, sí, soy especial, soy un especial ¿Ah? 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 ¿Ah tú no es especial? ¿Tú eres ñacaña? ¿Acabas de fumón? ¿Eso se te pasa por matito? ¿Ah? ¿Qué es eso, gente? ¡Ah, te veo mojoso de mierda! ¡Aguien te tomas de fumón! ¿De qué pasa, gente? Avisen, avisen, gentita, si van a usar la línea de llamadas especiales Para la gente especial, para hacer sus especialidades Vamos a ver Buti y los dibujitos Ayudando a los niños en Navidad Una linda navidad con el buticito ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, editor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! 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 Yo quiero saber por qué en la intro aparece el Dobby ¿Creen que la gente no mira? O sea, ¿ustedes piensan que la gente no está almorzando mientras mira el video? Yo quiero saber qué hace acá el traicionero del almacalata acá en mi intro En mi intro navideña ¿Quién chucha lo ha puesto? ¡Ja, ja, ja, ja! En la navidad En la navidad Llego ya En la navidad Llego ya En la navidad Hermanos ¿Qué? Hermanos míos, nos estamos dirigiendo, hermanos A la plaza de armas Disculpen la tardanza Pero es que no sabemos configurar el jimbal, hermano Coleman, de los gorros de la navidad, puta madre Por favor, Bexito, ayúdame a configurar el minimal Esperen que queden sus baldes, hermanos Porque vamos a repartir la chocolatada Para los niños, para la guaguita de 30 Primera vez que voy a ir a la plaza Bueno, es la segunda vez La primera vez me traumé Literal, gentita, me robaron Me traumé Y ahí nunca más, prometí nunca más volver a ir a la plaza Pero estoy volviendo, hermano Estamos yendo un poquito tarde para que en realidad Chape en los regalos, las verdaderas personas Que de verdad lo necesitan, que se quedan chambeando, hermano Hasta tarde, ahí, hermano, vamos a ponernos un par de cheques Vamos a ver qué sale, gente, de este salseo, gentita El mejor taxista del Perú, hermano Bertega 500 soles, pues, ¿está bien? Oye, mira, mira Oye, tu ex Tu ex está con otro Oye Oye, gente Vamos, gente Vamos por los niños Para su feliz Navidad A ver, ¿cómo vas a ser tú? ¿Cómo es el burrito? Eres el burrito de Israel Soy un burro, soy un reno ¿Cuándo es un burro con cuernos, fue vos? Eres un burro vestido de reina ¡Ay, ay! ¡Uy, amiguita! ¿Cómo estás? Señora, ¿su hijita se ha cortado bien esta Navidad? A ver, regale para la mi hija ¡Miguita! ¿Me hace un abrazo? ¡Uy, amiguita! ¡Uy, amiguita! ¡Uy, amiguita! ¿Se le está vendiendo el día? Parezco un huevón Un degeneral granpugla ¿Qué es esa mierda, hermano? A ver, ¿dónde está mi nieto? Está con mi... Cuarenta soles ¡Pero, pero! ¡Feliz Navidad! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pese a mi hijita, si se quedan vendiendo, toda la noche tienen que recibir ese robalito! ¡Pero, pero! ¡Trabajo con los misiones! ¡Aguí! ¿Ella sabía su hijita? ¿Qué? La mayor se ha ido con su nuevo...? ¡Sí, hija! ¡Pamil gracias! ¡Se fue con el bus! Con algún apoyito... ¡Un apoyo! ¿Ustedes vienen rojitas? Sí, sí Está muy bien ¡Ves, robalitos, hijita! ¡Ahí están los rebalos! ¡Ay, no! ¡Feliz Navidad! ¡Ahi! ¿De mujercita? ¿Cuánto vale todo esto? A 5, 10, conteme lo deja todo eh, para que vaya a descansar 80 lucas, pasa 80 lucas Pero si han portado bien esta navidad, eso espero, porque si no, ya no voy a venir nunca más Ya no voy a dar nunca más regales Va a sacar más bien, bien, bien Me metieron la tula, gente Vamos, vamos muchachos, la otra romita, vamos a buscar otro negocio Le denos fijito, ahí vamos, vamos ¿Cuánto está? No sabes, ¿cuántos hay? No, llévame con tu mamá, yo te abroco, llévame con tu mamá Pero te has portado bien, allá me están indicando Ya, ¿cuántos hay? Si, lo que sepas contar, te voy a comprar Ya ver, cuéntame eso, ¿cuántos hay? Ya ver, que cuente él Ah, si sabe, gente, si hay que aprender matemáticas siempre 36, 38, 39, 40, ¿cuántos están? Ahí me estafaron, gente Ah, ya, me voy a ir con los 2 y me voy a 4 Te voy a dar por 4 solos porque sabes con 4 Y entonces, 160 solos Dame la bilatera Dame 10 solos Pero, mira, ¿qué prefieres? ¿Los 160 o tu revalo? 160 Ahí hubiera dicho, ¿qué prefieres? Te lo doy a ti, te doy 160 solos a ti o se lo duplico al siguiente niño Para ver su respuesta, ¿sí o no, gente? Bueno, regalo, tú lo quieres Me acaban, me acaban de asaltar, gente Me asaltaron, pero dame, yo ando loca Toma, feliz navidad Feliz navidad Ya, porque sabes cuánto es, es un campeón Toma Toma, tu manita Toma, tu manita Toma, tu manita Toma, me saca una rosita para usted A ver, te regalarle rositas a las niñitas A ver, a ver, ¿cuántos están estos? 5 5, solo Toma tu rosa, bien Solo que soy de mi causa Eso es mi bróndole Tú también Por qué te digo, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, para ti Para ti Y ahí te voy a dar una profina Vamos, chica, de ti Chao Abracito Ay, chicas, fomentos Rositas, rositas Ya está Chao, que diosé mucho Ey Ey, puta verdad, güey Olvido de eso ¿No me hiciste, chicos? ¿Me hiciste? Ya dame 3, dame 3 Hasta la 1 se queda Ya dame 3, 50 señores, 19 Feliz Navidad Para ella, para ella vamos a que la toma Fíjense mucho Abuelita, ¿cuánto está? Un sol, ¿cuánto está? Shave, shave, te ayuda a contar causas 16, 17, 19, ya 20 ¿Cuánto me dice que está? 20 20 soles, ya dame 60 soles Feliz Navidad Quiero ser un comanista Muchas gracias Dame, 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 dame Hermano A tu hermano Ese Para los niños A tu hermano Para los niños Para los niños A tu hermano ¿Eres tu mamita? ¿Qué vende usted ese añito? ¿Dónde están los gorros navideños? ¿Lo han robado? ¿Oye, Shrek? ¿Le han robado el gorro? ¡Ay, pira, se la ayuda! ¡Oye, tí! ¡Te lo pongo! ¡Qué pasa! ¡Oye, es que este chibolo Mano Ya le había dos regalos Chocolates Puta, le di money Puta, quería más el chibolo, mano ¡Escuchas a madre! Ya no hay más Nada más, ya no hay más Ya, pero cuento a mis hijos ¿Dónde está el rato? ¡Ahí está el rato, mi Dios! Ya, si me das a 10 Te llevo 10 ¡Ahí está, está! Toma 5 nomás Y se vea la edición 50 más dame ¡Escuchas a más dame! ¡Escuchas a 5, tome, tome! Ya, 5 gorritos Cuídense mucho Ya, dame ¡Papé! ¡Papé! Ya, pero este tú lo vas a usar y te voy a pagar el... y dame 50, dame 50. O cuál te gusta, pero para que tú uses... Ya, ya dame 50, dame 50. ¿Hay regalo para mujercito? Por supuestísimo. ¿Dónde está su mamita? ¿Qué vende, Ceylito? Los carritos. ¿Cuál te gusta de todos esos? Ya, yo le voy a regalar... Y también le voy a dar un regalito fuerte. A ver, espérate, primero... Ceylito, cerrado, pero que lo uses... ¡Ah, yo le voy a dar un regalo! ¡Ceylito, dame 50, dame 50! ¡Ceylito, dame 50! A ver, espérate, primero... Ceylito, dame 50! Ceylito, dame 50. ¡Ceylito, dame 50! ¡Ceylito, dame 50! ¡Ceylito, dame 50! ¡Ceylito! Para ti, ya listo. Cerrado, pero que lo uses... Ah, yo soy Buti, Buticito, Buticito lindo. Cuánto hay ahí, señorito? Cuánto me cuesta todo? Póngame acá. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, treinta. Qué más, qué más, siga, 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 todo, todo. 89. Cuánto todo? Y cuánto le van a usar? 39, 40, dale 70, dale 70. Awww, un regalo para acá. Ta fe gente, ir repartiendo el green fe gente. Ya le vamos a ver su mamá acá de mi casa, mi tocado. Mira ahí sí, que mi el chibolo. Usted es su mamá? Cuánto está? Si me lleve yo le hago dos cuantos, le llevo a la de ustedes. Ya mirá, yo sólo voy a llevar uno, pero le voy a dar 50 pesos por eso. Ya, dale, dale suerte. Pero, yo no te da, hijo de tonto, si te da. Tengo muchos caramelos Tengo 20 hermanitos No, porque se parece a mí ¿Cómo será nuestro hermanito? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tengo tres hermanos! ¡Tengo tres hermanos! ¡Tengo tres hermanos! ¡Feliz Navidad! ¿Cuántos hijos tienes? ¡UNG 콘 Burrito que dios ja! ¡Ayuuo! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¿Cuántos hijos tienes? ¿50? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿ se ha acabado el efectivo? Puta madre Aquí vamos a dar una velita la gente se ha acabado las fichas hermanos nos hemos tirado hermanos como 1600 soles aparte de los regalos hermanos feliz navidad oye puta miren peatado ya no soy herina por favor tome señoritas florcitas para las niñitas ¿todos son sus hijitas? ver los regalitos ¿usted vende algo señor? caramelitos algo ¿como? ¿como es eso? ¿usted algo? si, por la música señor ah, usted es banderina, yo también soy bailarín le voy a dar un regalito hay capa la bebida hay capa la bebida oye señorita por favor tome señoritas florcitas para las niñitas ¿todos son sus hijitas? ver los regalitos, ver los regalitos ¿usted vende algo señorito? caramelitos algo ¿como? ¿como es eso? ¿usted algo? si, por la música señorita ah, usted es banderina, yo también soy bailarín le voy a dar un regalito hay capa la bebida ¿como? escucha señorito, cuídese mucho cuídese mucho lo voy a dar caramelitos ¿eh? ya señorita, váyase a descansar váyase a descansar váyase a descansar ya cuídese mucho una flor, una flor para otro flor muchas gracias no 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 me estoy pudriendo de calor pero que felicidad chao, ya nos vemos mañana ponemos la máscara y vamos a pararnos al frente de él a bailar ya quedó la navidad pues miren esta gente vamos a, vamos a sorprenderlo, bonito, bonito nada de hablar huevada amiguito amigo ¿está dormido? amiguito 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 feliz navidad para su hijito señorita ponemos a descansar ya mi niñito estaba cansadito ah ha llegado la navidad ha llegado la navidad ah ah último feliz navidad ha llegado la navidad ay ha Ahora toca el bien sin mirar a mí. Alguien quiere gentita caldo de mi culo. De verdad, hermano, yo que sube como un cuantito. Y cuando Cacho sube tanto. Parece el 0.5% de España. Chamba, chamba, chamba. Yo soy un gris especializado en Finlandia. Tengo un curso de tres meses que... Por fin, va bien. ¡Fuego a la Navidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La tía me quería dar chamba, vamos! Peñito, quiero mandar un comunicado para la señora que nos ha alquilado los trajes. Quería decirle que nos perdone, Porque el jean de mi ha quemado el puto reno de mi... Ha quemado el reno con un puto cigarro, weón. Yo he quemado. Yo he quemado. Ya, acá lo quemamos todo. ¿Sabes qué? Este... Ya, saca la foto de la nube. 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 Esto ha sido ayudando a los niños, hermanos. Ha sido una experiencia muy bonita. La verdad es que nos han... Nos han atribillado. Pero... Ha estado muy bonito toda la experiencia. Y... ¡Bésame! 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 ¿Qué son los cuatro de animalitos? ¡Animalitos! ¡Animalitos! ¡Eh, Jape! ¡Conchacuare! ¡Vivisa! 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 ¡Y gracias a la gente, muchas gracias acá, al Luni, a Luni, Toons! Gracias, hermanito, el Macalata. También gracias al faustino, hermano, Chicken Littles. Ahí, einen grábalo! También al chat yo te estoy buen camarógrafo, hermano. También grábalo acá, a Gusgus, hermano, que ha estado ahí repartiendo el chocolate y los billetes. Y también grábalo tu chstory. Abogados, ¡h�jau! Gracias por el apoyo de siempre, gentitas. Nos vemos el día lunes. Espero que pasen una bonita navidad. Nos vemos el día lunes a las 11 de la noche, como siempre, pelado. No chupen tanto, hermanito. ¡HALAAU! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué gano si me suscribo? Ah, el sorteo lo voy a hacer el 29 Creo que en el mismo 29 voy a soltar dos códigos Voy a ir a Play Tres sillas gamer de mi Lucas Sortear el glolo Voy a sortear, gentita, una foto del glolo así Jateando El glolo jatea, pero gente, no se ha roto Una foto de suano Está bueno, buen video, gente Le voy a dar like ¿Dónde le doy like? Voy a poner Hola, Buticito El magnífico El justo El illuminate Mi hero Mi sensei Como siempre Bueno En realidad Nunca comento Pero Me he vuelto Pero Te has Te has vuelto mi ídolo Te quiero mucho Te quiero mucho Espero Algún día Tocar Esa mano Del bug Esa mano Maldita Esa mano Casi celestial Me gustaría Conocerte Y darte Una buena Mamada Y Meterme Un Cali de rí Con Voce Siempre Estarás En mi corazón Te quiero Bebé Espero Que le dé Like El Buticito Bebé Bebé Bebé